La Marina Británica enviará un moderno buque de guerra a las Islas Malvinas. Londres asegura que la maniobra estaba programada desde hace un año. Tenemos el desarrollo de esta y otras noticias del exterior. El Reino Unido anunció que enviará uno de sus buques de guerra más modernos al Atlántico Sur para reemplazar a la fragata que patrulla a las Malvinas. Esto en un momento muy tenso con Argentina por la soberanía de la isla. El destructor HMS Donlex está equipado con misiles antiaéreos y llegará a la isla a finales de marzo, según el diario Portsmouth News. Según las primeras proyecciones de la cadena CNN, Mick Rumney logró ganar las elecciones primarias republicanas en el estado de Florida. En este primer sondeo, Rumney ha logrado el 48% de votos frente al 31% de Gingrich. Estos resultados dejan a Mick Rumney muy cerca de ser el próximo candidato del partido republicano que enfrente a Barack Obama en las próximas elecciones presidenciales. Las tareas de rescate de los cuerpos del crucero Costa Concordia han quedado formalmente suspendidas. Así lo confirmó la protección civil italiana. Ahora un robot será el que continúe la búsqueda en el fondo del Concordia. Esto debido al viento y las mareas que mueven el casco del navío y no prestan las garantías para que los musos continúen sus labores por debajo.